Saludos para los amigos de Valerio, que por esto, y para nosotros de cantar el film, de nuestros amigos de la banda, ¡Tuyacancito! ¡Saludos! Nadie deberá saberlo, solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo, y aunque pase lo que pase, serás mía aunque esté en silencio. ¡Gracias! 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 Bienvenido yo, no voy a ir a vivir en los cielos y mi amor El predito sabe que el mismo repente yo mucho más doble En tu vida es el olvido perfecto Bienvenido yo, no voy a ir a vivir en los cielos Bienvenido yo, no voy a ir a vivir en el cielo ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!